El retorno de siete cascadas en el perifeico nuevo en la colonia Jardines de la Cruz Oriente en Tonalá ha sido el punto donde constantemente han sido abandonados cadáveres y en esta ocasión se trató de un hombre de aproximadamente 20 a 25 años el cual presentaba huellas de violencia Fue a través de un reporte anónimo al 911 que indicaba que bajo dicho túnel se encontraba un cuerpo humano desnudo por lo que acudieron oficiales de la policía municipal mismos que confirmaron el hallazgo pidiendo entonces a los servicios médicos municipales los cuales confirmaron su deceso además de que este presentaba cerca de cinco horas de rigidez Fue entonces que acordonaron el lugar del hallazgo para la preservación del cadáver y de los posibles indicios que pudieran localizarse para así integrarlos a una carpeta de investigación Hasta el momento no hay pistas o datos sobre quién o quiénes dejaron este cuerpo ya que en el lugar no hay cámaras de videovigilancia cercanas además de ser una zona despoblada El cuerpo de este sujeto será trasladado hasta la morgue metropolitana en donde se realizarán los dictámenes periciales para conocer la causa de su muerte Reportó Juan Carlos Magno El express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado No te lo pierdas No te lo pierdas No te lo pierdas No te lo pierdas